¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos a las afueras del Cerezo, del Centro Penitenciario de San Francisco Coven, donde pues ustedes lo están viendo en su pantalla, que personas privadas de su libertad, en este caso, los internos de ahí del Cerezo, pues están realizando una protesta, donde pues bueno, eso blanco que ven ustedes ahí en su pantalla, al igual que lo amarillo, pues son unas pancartas, que ya les subimos la foto en la publicación anterior, en este caso, en estos momentos, pues están realizando unas quemas allá al interior del Cerezo, presuntamente se trata de una motocicleta, lo que pues están quemando estas personas al interior del Cerezo, por eso es bastante el humo que se llega a ver, se desconoce hasta el momento si es efectivamente una motocicleta, o cómo es de que llegó una motocicleta hasta lo que es el interior del Cerezo. Pues es lo que está aconteciendo en estos momentos, aquí en lo que es el Centro de Reintención Social San Francisco Coven, aquí pues mejor conocido como el Cerezo de Coven, donde pues como les comentamos, aquí a las afueras se encuentra tranquilo, aunque sí se encuentran familiares de las personas privadas de su libertad, pero pues ellos están realizando pues una protesta al interior, pues exigiendo sus derechos que deben de tener ellos como personas privadas de su libertad, porque pues han habido irregularidades según familiares, y pues piden la destitución de la actual directora, y piden que regrese la directora anterior, pero pues bueno, es lo que está aconteciendo, usted lo está viendo en su pantalla, seguidores de Tiempos Noticias, donde pues las personas privadas de su libertad, se encuentran allá pues haciendo una protesta, al parecer pues es ahí del lado de las capillas, donde pues usted lo está viendo, se ve pues el fuego que hay allá en ese espacio donde se encuentran ellos, pero son quemas que ellos están realizando, pues en manera de protesta, se habla de que es una motocicleta la que están incendiando ahí, desconocemos totalmente la información, se ve pues que sí el humo es bastante, y como les comentamos de eso, se habla de que es una motocicleta la que están quemando, pues hasta el momento no sabemos cómo es que llegó una motocicleta hasta ese lugar, de ser positivo, y pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias. Pues hasta aquí nuestra información, hasta aquí nuestra información, seguidores de Tiempos Noticias, nosotros les seguiremos informando, de lo que acontezca en nuestro estado. Muchísimas gracias, y muy buenas tardes.